La mantis religiosa es una especie de insecto perteneciente a la familia mantidae, y es reconocida por su singular apariencia, especialmente por sus patas delanteras que mantiene recogidas frente a su cabeza. Dándoles una apariencia como si estuvieran rezando. Estas patas están adaptadas con espinas, lo que les permite capturar y sujetar a sus presas con precisión. Como depredador, la mantis religiosa es una cazadora eficiente en el mundo de los insectos. ¡Suscríbete al canal!